Semejante regalo, regalo holográfico tan bello, mire para que ese regalo, mire eso Ay María, eso es mucha lindura No, aquí no hay ninguna fan, no hay nada Mire esa lindura Miren esto tan bello, por favor ¿Será que alguien puede hacer un Padre Nuestro conmigo? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén ¿Será que alguien puede hacer un Dios te salve? Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿Será que un indio de la huitrera Un indio puede reconocer al Padre Sol Que se está levantando temprano en la mañana Trabajar y arar el camino de todos los hijos espirituales de la tierra? Si creemos ¿Será que nosotros podemos llevar a la lengua Esta sagrada hostia que se llama pineal o sol central del sistema solar? Si creemos ¿Será que podemos creer que el Padre Celestial está colocando todos los rayos Anunciando que si ha cumplido el tiempo y que no hay tiempo? Si creemos Hemos de ver en estos rayos La luz del Padre y de los ángeles de la cosecha que han de venir Como está la cosecha aquí y el pasto Han de venir No a liberarnos Sino que nosotros mismos nos liberaremos a nosotros mismos He dicho Amén Que regalo tan bello ¿Para qué más ojos que estos Padre divino? ¿Qué día es hoy? 18 18 de mayo de 1781 Un cacique fue crucificado en la Plaza de Armas del Cusco Un 18 es un número mágico Un 18 es un número de ascensiones 8 y 1 Es un número de silicio, de estibula blanca